Y pues es muy grato, realmente muy satisfactorio informarles que el Estado que lleva el mayor avance en el ejercicio del presupuesto es precisamente Durango. Creo que tenemos muy buen equipo de gente ahí en la Secretaría y que ha estado trabajando de manera intensa y muy inteligentemente. Prácticamente vamos al día, lo que pasa es que aquí es una cuestión de hablar de lo pagado o lo comprometido, lo ejercido, etcétera, son diferentes tiempos, pero aquí vamos al día, vamos de acuerdo a lo programado, no vamos más adelante porque no podemos adelantar el calendario, pero todo lo que nos ha llegado se ha estado pagando.